y a la mierda cabrones de puta buena 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 buenas chavales hoy estoy con gameplay de battle 4 con el talela mi colega talela y con jacinto un saludito chavales buenas tardes a todos para hombre nada aquí estábamos grabando antes pero se nos ha petado la puta la puta y yo cada vez que cada vez que ponemos batex se pasa algo tío se nos ha odiado ante la grabación llevamos ya cinco minutitos por ahí vámonos vámonos talela siempre pasa algo que clase tienes tu ingeniero yo sí ingeniero ahí para ingeniar es que tenemos ahí tío el primer tanque reventado hay un tanque abajo dos tanque arriba tío tanque por todos lados si 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 a mi me mata dispararle a un franco me mataba el puto tanque había dos tanques delante y uno a la derecha me llevo yo un tanque renaz con bravo a ver yo cojo un tanque vamos yo no os quiero mostrar ni mucho menos yo esta buena tío yo estoy un papa frita aquí ya tío aquí estamos en el de tenemos un tío de atrás tirando a granada es malo tener un tío de atrás hay una mina ahí delante de la moto hay una mina está muerto lo he matado en la zona actual hay un francochitador enemigo he localizado un avión enemigo joder puta como ponen las minas delante de la moto eh en la base verdad cuando vayas a salir que te pete que hijo de puta que guargetes que son lo he visto en directo tales un vehículo brindado ligero enemigo al este de tu ubicación ahí a ver vamos para allá que coño pasa esto va a la gasa voy pase estoy a 150 metros de sed mira aquí estoy en una montaña sí 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 yo también yo también hay un tanque hay un tanque en chalio el tanque se ha bajado el tanque o algo ha pasado por usted sí muerto 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 no el tanque estoy viendo un tanque enemigo qué pasa aquí esto no tiene ningún objetivo mata el puto cabrón está aquí y yo yo me cargo un tanque con el soplete y cuando explota el tanque a mí me mata el tanque también la explosión a mí también me ha basado a mi siempre ha sido las veces que sí oye ya la mierda cabrón es la puta buena 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 me voy para bailando y pasa la puerta que me viene aquí algo desde que tengo algo marcándome por ahí tío a mí me a mí me disparó un franco desde la montaña lo voy a coger no sé con quién estás dando me voy a buscar a esto lo cargaron me voy para Fox Foro voy para allá tío voy para Foro de nada que vas en el lado a ver nada en el lado del tío escuchad ya tenemos el control no veo a nadie me cago en el tío mierda 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 dispara dispara ahí hay otro aquí hostia puta tío se ha bajado al final me ha visto pero bueno como estabas tío allí de cara venga a mirar el tonto de la moto donde vas si ya me había bajado tío no has carajo por ahí la puta cabrón a la mierda te aguanta peña ahí no ¿dónde? ¿dónde? vamos para allá ahí 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 donde tú estás tío montón de gente ¿no? que enemigo localizado jajajaja vamos para allá tío en el trozo vale yo estoy en delta yo voy para allá ahhh me vio yo iba a poner una mina y no me ha dado tiempo tío escucha pero que me estás contando ahhh que montón de trigo cuánta gente hay ahí tío si porque son las dos únicas banderas que las que hay están todas juntas ahí he localizado un tanque enemigo y nos sube a ver vamos por aquí vamos por aquí vamos 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 entra entra el helicóptero no eh el tío viene vale joder puta tío que empieza a dispararle primero y me ha matado el 33 a la mierda por ahí cabrón al nace conmigo voy dentro pero aquí eco está ya cogido ¿no? me queda un pavo ahí ya está ya vale muerto a la mierda hombre quería matar mi colega tú tío si si el hijo de puta me ha estado disparando me ha estado disparando un franco o no se de dónde vale lo veo lo veo está sobre la cancha la ha seguido a la mierda una moto, una moto, una moto una moto, una moto una dervisa vaga cuidado el tanque, cuidado el tanque medio el tanque medio el tanque medio el tanque medio un tío, un tío, un tío, lo sigue un tío no tienen visto por todas las mataré a alguno tío no montaña me dispara un franco ¿eh? a un asesor lo voy a intentar matarlo tío vale muerto 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 una moto tibia helicóptero, helicóptero Hans se va abajo si se biera abajo Uyyyyyyy ya le pasó rozando se le tiró uno del helicóptero viene otro helicóptero que pena otro, marcalo vale, lo veo, lo veo Toma, toma, vaya pepo la acaban de pegar, si señor, estoy nacido, tu has ido, que yo, si este es mio, que bueno tío, estaba esperando a ver que bajara, buena, 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 ahí cabrón. Eh, eh, BMP, BMP. Ah, mierda. Se han bajado, se han bajado, va a dar un franco. Ahí, ahí, métele cuchillo, métele cuchillo. Vale, se lo cargaron, se lo margaron a Giri, no sé. Vale, tenemos fritos, los tenemos encerrados. Toma, completo para mí, iba lleno. Tiene un tanque por arriba. ¿Dónde vas, tío? Dos de regalo. Me voy contigo, vamos. Ha muerto, ha muerto, tale. Este era otro. Desmarco. Ahí, bien. ¿Qué bandera tengo más cerca, tío? Echarle. Desmarqué golfo aquí a la derecha. Veo a un soldado enemigo. Tengo que aprovechar que le están disparando al tanque. Tengo una moto donde. Dentro de Charlie hay peña, eh. Avistado. Soldado, antitanque, enemigo. Cuando se me cambia esto, tiro, tiro, tío. Joder. Ahí está otro tanque a menos. Vale, yo me he cargado a los dos que había aquí. Cuidado, cuidado, que veo gente por aquí, eh. ¿Dónde vas tú con la moto, cabrón? Bailando. Vamos, vamos, vamos. Ahora que tiene aquí un radio pollo. Radio pollo, 24 horas. Cabrones. Tiene radio para aquí. Me está gustando la partida. Está aquí, está aquí. Hombre, la partida no está más. Ya te digo que yo llevo sin jugar meses. La última vez que yo jugué, jugué con el Tales y nos cambió de partida. Y eso hace ya un par de meses, ¿verdad? Sí, nos cambió. Sí, 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 hace tiempo ya. No he vuelto a tocar y va bien. Ahora mismo va bien. Sí, sí, sí. La verdad es que va... Ya va decente, va como iba antes. Va decente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Antes no se podía aguantar. Va a flip, va a flip, va a flip. Voy a... Tío, 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 qué ha pasado, tío. Al final me mató. Mira, le estoy disparando. ¡Tacatacatacatacatacatacatacatacatá! Me matan 60 de vida. Su puta madre. Toma, sí, señor. Qué buena, qué buena, qué buena, 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 buena. Qué asistencia. ¿Has visto qué? Qué buena, qué buena. Me dio día... Sí, me dio asistencia. Qué buena, bueno. Dijo de puta, con un tancazo me dejó el lag hecho polvo, colega. Sí, tío, se lo ha pasado, tío. He amistado a un soldado, eh, tío. A ver si hago una barrera buena aquí dentro con el lag en del... Voy para Fox, 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 Fox. ¡Eh, qué pasa aquí! ¿Qué ha pasado, tío? Me he comido una mina en lo harto de un taco de esos de madera. ¡Jua! Esto es Battlefield. Me da tiempo a cargarmelo de un tanque. ¿Dónde estás, maldito hijo de juda? ¡Hijo de puta! Debajo del puente de EFE, tío. Su puta madre. Puto campero. Balada que acabó. Toma, tu puta madre. Toma, atropellado. Por tonto, por por eso delante de hoy. ¡Hijo de puta, tío! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, toma ya! ¡Bien, ya! ¡Ya! 615 sigue de ventaja. ¡Vaya pa' dios, tío! Es que hemos entrado aquí los tres marines. No ganas de las banderas. Primero, cuarto y sexto. No está más. Bueno, chavales, pues hasta aquí el gameplay de Battlefield. Fíjense en que nada, si os gustó el vídeo, ya sabéis. Like, comentar y compartir. Y ya pasaré a ustedes el link del vídeo. Poco es que en la chavales. Un saludito. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!